Los abusos más gruesos son los que no deberían suceder, pero de verdad, si uno cree que las leyes están hechas para incumplirse, pues denos seis meses para encontrar trabajo y cerramos esto. Así como dicen algunos, con todo respeto. Hay un último, me faltan tres mitos y acabo. Tenemos un mito, sin hacerle propaganda a ninguna marca en particular, pero yo creo que es el mito de Bavaria. Y eso lo digo muy, muy, muy a título personal. Cuando vendieron Bavaria, no sintieron ustedes como que, y ahora es de australianos. La sentíamos nuestra, pero no, era de Julio Mario Santo Domingo y él la vendió. Y yo creo que a veces nos puede pasar con algunas cosas que nos las hemos ido apropiando en el sentido más emocional del término y no comprometo al derecho. Que cuando suceden estas cosas, y yo creo que en este tipo de temas nos puede pasar y nos pasa con la obra del maestro Escalona, que no es solamente de él, sino que tan propia la sentimos que como para una propaganda no hay como estar en el extranjero y oír la música de la tierrita. O sea, hasta un cachaco baila vallenato en esas circunstancias. Entonces, digamos, ahí tenemos que ir delineando en el interior realmente de qué estamos hablando, so pena de confundir los términos y no poder avanzar en ningún proceso de construcción. El tema de la concertación. Yo creo que es el mito de que si el Estado no lo hace, entonces ¿quién? Y eso es una cosa supremamente curiosa. Las partes están acá. Los datos no hay sino que decirle, hola, ¿cómo estás? Que ya me lo sé. Y ustedes pueden intercambiar teléfonos si quieren y hacer sus propias mesas de concertación. Que nosotros estemos muy atentos y dispuestos a gestionar y colaborar y propiciar, como es este espacio, mejores y mayores espacios de concertación. No hay ni duda. Nuestra función o la función de nuestros jefes de representación de sus intereses y los de los otros 39 millones de colombianos es exactamente eso. Y es chistoso porque es una contradicción absoluta. Entonces, el 15M lo convocan por Facebook y vamos a cambiar el mundo. Perfecto. Tumban gobiernos en Egipto a punta de que... pero el Estado no intervino en ninguna de las dos cosas. Pero esta ley de Internet, si el Estado no convoca a concertar, no lo vamos a lograr. Es la vaina más de esas extrañas cosas que suceden en el Senado Intergaláctico. Porque no lo entendí. Entonces, yo los invito a contar con nosotros absolutamente, ciegamente. Este es nuestro trabajo. Nos gusta nuestro trabajo. Nos encanta ser servidores públicos en estos temas. Nos encanta decirles que sí y es nuestro oficio decirles que no. Porque representamos a otros... bueno, nuestros jefes representan a otros. Pero no somos el único medio que existe para construir textos y demás. El que queda capacitación de construir artículos, con muchísimo gusto. Podemos dar tips. Pero, digamos, seguramente en la red habrá uno que tenga la posibilidad de ayudarlos más cercanamente y no con 40 debates adicionales. Muy último, cierro con dos puntos. Hay dos datos que todavía son equívocos en las intervenciones. Finalmente, el TLC está en la palestra, pero unos dicen que no obliga a cierto modelo y otros dicen que sí obliga a cierto modelo. Yo le pedí al Ministerio de Comercio, que finalmente es el que incumpliría las obligaciones internacionales, que nos diga si existe un modelo o no existe un compromiso de modelo. Porque eso, digamos, eso nos deja en el escenario real de una discusión. En temas de las excepciones y limitaciones, que es un tema que ha surgido recurrentemente, hay dos teorías. Ahí dicen que no existen, que hay que ir a la CAN y hay otros que dicen que se pueden traer las de la CAN aquí y hacer... Eso es algo que sería muy interesante saber si es que simplemente ya están y estamos lloviendo en un terreno hablando de algo innecesario. Ya está. Y en cuanto a la política pública en este tema, digamos, es un dato, digamos, como de cronogramas y de la aspiración del gobierno de en qué momento van las cosas. Yo creo que para proteger derechos uno puede arrancar, pero habría que ver muy bien ese cronograma para no frustrar, digamos, la aspiración de la gente, que al final se quedan con ley como esta y el resto en un cómpese, ¿cierto? Eso es un... Finalmente, hay una confusión enorme sobre el problema de política pública que estamos resolviendo aquí. Finalmente estamos resolviendo es, ¿existe o no un mecanismo ágil de protección suficientemente garantista? Ese es el que yo he intuido desde el principio. Pero comparto la opinión de algunos que tenemos casi que la pregunta de cuál es el modelo adecuado de protección de derechos y doctor en Colombia. Y creo que ese es más grande del que el mismo la trae. No digo que no se pueda desprender de este, pero no estoy seguro si realmente nuestro pequeño texto realmente es el sitio para resolver ese. Yo quisiera invitarnos a todos nuevamente a repensar cuál es el problema de política pública que queremos resolver. Y si realmente el texto va a ser la respuesta o simplemente es un pretexto para todos para proponer otros problemas de política pública que pueden estar y que no son menos importantes, y que no son menos importantes, hasta no... y ahora sí prometo cerrar. Son. Invito a que repensemos y superemos estos mitos. Todos. Yo los sigo descubriendo, mis mitos, gracias a escucharlos. Dos. Repensar muy bien cuáles son nuestros problemas de política pública. Y tres. A que se concerten entre ustedes y si no, y nosotros estamos muy atentos, muy dispuestos a colaborar de la mejor manera dentro de nuestras funciones para que las voces lleguen y sean procesadas de la mejor manera. Ahora, no respondo responder 40 millones de solicitudes como si fuera un derecho de petición porque no lo logro. Pero digamos, sí pueden contar con el equipo de ponentes de toda nuestra buena voluntad y discernimiento porque nos entendemos servidores públicos y eso es al servicio de los que están aquí presentes y en la red. Gracias. Muchas gracias. Por último, escuchamos a David Villanueva, que es asesor del senador Luis Carlos Avellaneda, Tarazona. Buenas tardes. Bueno, nosotros nos correspondió también ser ponentes, pero pues hoy no tenemos una idea clara de qué posición vamos a fijar sobre este tema. Por eso nos parece que sigue siendo apresurado, pues digamos, no vemos la necesidad de presentar ya una ponencia, hemos pensado, y pues aquí están los representantes del gobierno, les diríamos, si hay la suficiente voluntad política para sacar este proyecto adelante y ustedes tienen, el gobierno como tal tiene en el Congreso una influencia grande, pues deberían retirarlo y presentarlo el próximo semestre para permitir que el debate sea mucho más amplio y para permitir solucionar los vacíos grandes que todavía tiene el proyecto de ley. Bueno, primero, si no nos ha llegado tanta información, les pediría a todos ustedes que tomen los correos electrónicos de nosotros y nos alimenten un poco más de información, porque lo que hemos recibido hasta ahora nos ha servido mucho, pero escuchándolos hoy creo que hay muchos puntos de vista que aún no hemos tampoco valorado en su dimensión real. Bueno, consideramos que la discusión todavía está, seguramente muchos de ustedes piensan que se ha debatido lo suficiente, pero nosotros vemos que todavía hay muchos temas que están vacíos y que no nos parece bien que entre el proyecto a discusión del Congreso teniendo tantos vacíos todavía. Es cierto que quedan todavía tres debates por delante, pero pues no vemos el afán de que tenga que ser este semestre que se comience a debatir el proyecto cuando tenemos tiempo para poderlo conocer de una manera pues mucho más profunda. Creo que se han hecho algunas comparaciones que a mi juicio y de acuerdo a nuestra posición política y sí, ideológica, pues son mal logradas. El tema de comparar este proyecto y el servicio de Internet con los otros servicios públicos, digamos aquí se ha dicho que si alguien no paga el agua o si está conectado ilegalmente, el proveedor de servicio pues puede cortarlo y efectivamente así es. Eso no quiere decir que esté bien, o sea, nuestro juicio, eso para nosotros es un abuso, digamos, le está negando a una persona el derecho.